y ahora como estamos bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo poder ganar 30 pesos para play store y algunos beneficios más lo único que tienes que hacer es irte al link que te estaré dejando en la descripción de este vídeo una vez hecho esto te va a abrir la aplicación de wix wallets es importante que lo haga desde el link para que te dé también otra serie de beneficios vamos a darle aquí en abrir y bueno tú vas a creer tu cuenta lo que sí es importante es este tener tu número de inés en el caso de méxico o dni o bueno la credencial que consta que tú eres mayor de edad porque tenemos que meter una cierta información porque solamente como es una aplicación de banco o de dinero pues necesitamos tener y comprobar que somos mayores de edad entonces bueno una vez que la crees bueno pues obviamente entras a tu cuenta como ya voy a ingresar lo estoy grabando de esta forma porque si grabó directamente la pantalla de mi celular no lo graba porque como es una aplicación con datos ahora sí que digamos sensibles o privados pues no lo graba pero bueno yo voy a censurar todo lo que sea importante entonces bueno lo demás pues no es tan importante entonces bueno tenemos la primera pestaña donde nos muestra una tarjeta digital nos van a dar una tarjeta virtual con un número de vencimiento y ni eso no lo van a dar de entrada con esta tarjeta nosotros podemos pagar ciertos servicios en línea o comprar cosas en internet es fácil recargarla solamente tenemos que ir a algunas de las tiendas son los aquí en el depositar aquí tenemos la opción por clave interbancaria si queremos hacer transferencias de banco a banco o si tienes otro banco aquí tenemos aquí efectivo donde tenemos pues supe y vamos a hacer el ahorro y bueno y demás opciones que nosotros podemos tener para pagar el servicio ahora bien y yo lo diría que he probado las demás no las he probado pero lo único que yo he probado es oxopay ya que es la que más cómodo me queda a mí porque el banco me queda bastante bastante lejos entonces bueno las demás opciones también me quedo muy lejos y transferir de banco a banco pues luego me da más flojera y relacionar la cantidad de apuestar bueno aquí tenemos unas opciones pero nosotros podemos poner otra opción que no esté aquí como vemos el mínimo es de 50 y el máximo de 5.000 nos viene aquí podemos poner la cantidad que nosotros queramos 130 200 pesos lo que tú quieras una vez que haya puesto la cantidad en este caso voy a ponerle por ejemplo en el cuadro de vamos a ponerle aquí 150 y se ve ahí está la palomita y confirmamos una vez que hayamos confirmado nos va a dar esta este pues referencia de pago donde nos van a dar este número que se lo tenemos que digitar al cajero del oxxo para que nos hace haga la transferencia o bueno nos cobre el pago en oxxo te cobran la comisión son 12 pesos de comisión no sé si cambie dependiendo la zona pero en mi zona son 12 pesos así que pero lo bueno es que esos 12 pesos wix se los regresa porque tiene una opción de cashback como saberle aquí en ver historial y vamos a ver los depósitos de este de abril como ven aquí tengo abril y como se dan cuenta me de un cash packs por comisión aquí está cash packs por comisión de recarga 12 pesos o sea que me regresó los 12 pesos que yo pagué a la hora de debe hacer mi depósito entonces está muy bien ya que pues muchos dirían que gastan dinero en el depósito pero wix te lo regresa realmente está muy bien esta opción y pues bueno aquí tenemos este listo real como ven siempre te regresa vamos a ver acá para que vean que no solamente una vez como ver aquí tengo otro cash back por comisión cash back por comisión que siempre te regresa cada vez que vas a hacer un depósito te regresa lo que te hayan cobrado por hacer este pues ahora sí que el depósito también podemos transferir dinero a otros compañeros que utilicen wix o hacia otros bancos igualmente podemos solicitar un préstamo ya sea nuestros contactos o bien directamente a la aplicación de wix aquí está mira aún no hay crédito yo todavía no tengo la opción porque creo que son unos meses después de uso para que te activen esta opción pero bueno ya sería de cuestión de si tú quieres al crédito o no entonces la verdad está bastante bastante bien para pagar servicios en línea y aparte otra cosa que se me estaba pasando es decirles es que cuando tú superas los 100 pesos de recarga te mandan tu tarjeta de plástico con chip totalmente gratis te la envían tarde aproximadamente dos semanas aquí lo voy a poner un vídeo de cómo me llegó como vemos este pues me llegó bastante bastante bien la tarjeta tardó dos semanas en llegarme y con ella pues como les mencioné podemos pagar en tiendas físicas y bueno los números de la tarjeta digital y de la tarjeta física cambian pero eso no se preocupen funciona igual ya después cuando activan la tarjeta la tarjeta digital va a cambiar a la tarjeta original que tienen a la física van a ser los dos la misma así que está muy bien entonces aquí tenemos otras cosas que podemos tener como un viaje gratis en uber con un código de wix también podemos tener boletos de cine poli gratis o que nos den uno al mes por 99 pesos la verdad también está bien tenemos aquí recargas y servicios para pagar servicios otros servicios pues que queramos pagar la verdad yo lo utilizo para pagar mis servicios como es este los varios servicios que ocupo y está bastante bien porque también ir a depositar a mi banco principal por así decirlo está bastante lejos y me da flojera ir a depositar hasta ya entonces pues el oxo está aquí en la esquina entonces prefiero caminar aquí a la esquina y como les digo pues no pierdo comisión porque él me la regresan aquí tenemos otros servicios como 20 podemos ser recargas porque wix también cuenta con un sistema de chip que también están muy buenos ahí si ya es tu decisión voy a hacer un vídeo sobre wix y cómo funciona el chip porque ya lo pedí no estoy esperando que me llegue así que si quieren ver ese chip voy a saber en los comentarios también tenemos estos que dicen próximamente y bueno ya tenemos nuevos como el sfe bueno la luz en el caso de méxico sky btv mega cable y bueno tenemos aquí otros servicios como ya está tan nintendo pero próximamente vamos a tener steam play es box y demás bueno déjenme decirle que se están moviendo y rápido porque cuando yo la descargue y eso fue hace un mes que fue el mes de marzo que yo empecé aquí a utilizarla para probarla este no había ningún servicio es no había nada tan solamente sea que próximamente iban a ver servicios pero vean ya nada más bastó un mes y ya tienen pues varios servicios activos y varios que van a poner próximamente así que está se está moviendo bastante bien está por esa parte está muy bien ahora esto te lo recomiendo solamente para pues pagar servicios como se dan cuenta ya no más ahorita tengo 16 pesos porque dinero que ocupó dinero que que voy y meto si voy a pagar 200 pesos en los mismos cientos que voy a meter y nada más no te la recomiendo para que tengas dinero guardado de aquí porque no se me hace como que funcione para esto solamente se les recomiendo para pagar servicios y más fácil ya es tu decisión si tú quieres guardar dinero o no entonces bueno está bastante bien y para que vean aquí como ven en referidos aquí tenemos donde la parte donde dice los beneficios de bienvenida incluyen 30 pesos gratis para play store así que bueno está bastante bastante bien tenemos más opciones pero bueno estas son las principales ya en cuestión de que la vayas explorando tú yo te la recomiendo que está bastante buena y pues está creciendo muy rápido así que bueno esperen en el siguiente vídeo donde voy a mostrar el chip de wix wallex y sus ventajas digo de wix y sus ventajas y desventajas también desventajas en esta pues no le veo mucho desventaja sólo que no es un banco físico es la única desventaja que yo le veo que wix no es un banco al que puedas ir y reclamarles si te pasó algo porque no eso no funciona así que por esa parte que si es un punto negativo que podamos ver no es como que por ejemplo voy a van comer y le digo quiero es cantado de cuenta y la 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 pues no no es exactamente igual wix todavía no es un banco así que bueno por esa parte si podemos dudar un poquito pero como les digo si maneja solamente tu dinero para pagar servicios que necesites está más que bien así que bueno si ha gustado no olvides darle like suscríbete comenta comparte y sin más que decirte nos vemos en la próxima y sin más no 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 Gracias por ver el video